Hablemos bien, no cuesta nada Una breve explicación gramatical ¿Sabías que...? Dequeísmo es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado 1. Se incurre en dequeísmo en los siguientes casos a. Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de sujeto El sujeto de una oración nunca va precedido de preposición No se dice, me alegra de que sean felices, es seguro de que nos quiere le preocupa de que aún no hayas llegado, es posible de que nieve mañana Se dice, me alegra que sean felices, es seguro de que nos quiere le preocupa que aún no hayas llegado, es posible que nieve mañana Sin embargo, algunos de estos verbos cuando se usan en forma pronominal alegrarse, preocuparse, etc. sí exigen un complemento precedido de la preposición de No se dice, me alegro que sean felices, me preocupo que no les falte nada b. Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de complemento directo Esto ocurre sobre todo con verbos de pensamiento, pensar, opinar, creer, considerar, etc. de habla, decir, comunicar, exponer, etc. de temor, temer, etc. y de percepción, ver, oír, etc. El complemento directo nunca va precedido de la preposición de No se dice, pienso de que conseguiremos ganar el campeonato Me dijeron de que se iban a cambiar de casa Temo de que no llegues a tiempo He oído de que te casas Se dice, pienso que conseguiremos ganar el campeonato Me dijeron que se iban a cambiar de casa Temo de que no llegues a tiempo He oído de que te casas c. Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada que ejerce funciones de atributo en oraciones copulativas con el verbo ser Este complemento, por lo general, no va precedido de preposición No se dice, mi intención es de que participemos todos Se dice, mi intención es que participemos todos D. Cuando se inserta la preposición de en locuciones conjuntivas que no las llevan No se dice, a no ser de que, a medida de que, una vez de que Se dice, a no ser que, a medida que, una vez que E. Cuando se usa la preposición de en lugar de la que realmente exige el verbo No se dice, insistieron de que fuéramos con ellos Me fijé de que llevaba corbata Se dice, insistieron en que fuéramos con ellos Me fijé en que llevaba corbata 2. Los verbos advertir, avisar, cuidar, dudar e informar en sus acepciones más comunes pueden construirse de dos formas Por lo tanto, con estos verbos La presencia de la preposición de delante de la conjunción que no es obligatoria Advertir algo a alguien y advertir de algo a alguien Avisar algo a alguien y avisar de algo a alguien Cuidar algo o a alguien y cuidar de algo o a alguien Dudar algo y dudar de algo Informar algo a alguien en América E informar de algo a alguien en España 3. Un procedimiento que puede servir en muchos de estos casos para determinar si debe emplearse la secuencia de preposición más que o simplemente que es el de transformar el enunciado dudoso en interrogativo Si la pregunta debe ir encabezada por la preposición Esta ha de mantenerse en la modalidad enunciativa Si la pregunta no lleva preposición Tampoco ha de usarse esta en la modalidad enunciativa ¿De qué se preocupa? Se preocupa de que... ¿Qué le preocupa? Se preocupa que... ¿De qué está seguro? Está seguro de que... ¿Qué opina? Opina que... ¿En qué insistió el instructor? ¿Insistió en qué? ¿Qué dudó o de qué dudó el testigo? ¿Dudó qué? ¿O dudó de qué? ¿Qué informó en América? ¿O de qué informó en España el comité? ¿Informó qué en América? ¿O informó de qué en España? No lo olvidéis Para querer más nuestra lengua Momentos para la defensa derecha No lo olvidéis No lo olvidéis No lo olvidéis No lo olvidéis Gracias por ver el video.